Es el río del temor, brilla cuando llega el sol Gasta el perfume del mar, horas, minutos, un río Viento del día de hoy, haz que por fin pueda leer Este perfume del mar, brilla cuando llega el sol Na na na, un día, na na na, un año, brilla cuando llega el sol Música 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 Música